Hola hola chicas y bienvenidas una vez más a este que es su canal para las que no me conocen mi nombre es Andrea Salas y te doy la bienvenida muchísimas muchísimas gracias por darle play a un videito más y bueno mis chicas pues en el video del día de hoy como ya bien lo dice en el título y como lo están mirando en pantalla les voy a estar haciendo otro video de uñas yo sé que a muchas de ustedes les encanta que les haga este tipo de videitos y pues bueno espero que les guste que lo disfruten y vamos a empezar como pueden ver así son así están mis uñas del set anterior que me había hecho me hice un set súper básico un baño acrílico en esta ocasión no me quise poner tips ni uñas esculturales entonces solo quise hacer poner lo que es el acrílico sobre mi uña y pues dejarlo crecer y lo que voy a estar haciendo el día de hoy va a ser un retoque de lo que es mis uñas que ya tenía anteriormente y bueno lo primero que voy a estar haciendo como ya ustedes saben es agarrar mi puntita esta punta se le llama punta volcano y es solamente nada más para desbastar un poco lo que es el acrílico pero a mi me gusta para quitar lo que es el gel porque lo quita súper súper rápido ya les había contado que mi drill no me está funcionando muy bien así es que ya pronto me tengo que comprar uno pero estoy investigando cuál es el mejor para que no me pase lo mismo como me pasó con este y pues sí mis chicas básicamente eso voy a estar haciendo me voy a estar quitando lo que es todo todo el gel de esta manita y fuera de cámaras pues también voy a estar haciendo lo que es la otra mano listo mis chicas pues así fue como quedaron lo que son mis uñitas la verdad es que sí tenía un poquito de desprendimiento pero ya vamos mejorando en eso mis chicas ya no se me desprende tanto lo que es el acrílico y pues ya no me tengo que retirar todo el acrílico como lo hacía las primeras veces y pues bueno es la primera vez que hago un retoque así la verdad es que me gustó bastante me fue mucho mucho más fácil como pueden ver ya manejo un poquito mejor lo que son las perlitas del acrílico al principio sentía que no sé como que no me día muy bien lo que es la humedad de mi pincel se me escurrían mucho no sé al principio no lo hacía tan bien pero pues es obvio que pues al principio no te van a quedar exactamente bien 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 las cosas sino que con la práctica pues vas a ir aprendiendo y pues bueno como fue un retoque de acrílico solamente con una sola perlita fue que pude rellenar lo que es la parte de la cutícula y pues la parte donde se me levantó no hubo necesidad de poner dos perlitas sino nada más con una y miren aquí se me estaba olvidando poner lo que es el primer y el potting brown y dije ups nada más se me olvidó ponerla en el dedo chiquito así es que los voy a estar poniendo en lo que es los otros deditos y pues básicamente voy a estar haciendo lo mismo nada más que en esta ocasión si los voy a estar grabando todo todo el proceso pero de una sola mano no de las dos de una les voy a poner un poquito aquí se los puse un poquito en tiempo real y a los otros deditos se los voy a poner un poquito en cámara rápida para que también este vídeo no se haga tan 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 largo y bueno mis chicas la verdad que disfruté hacerme más esta vez las uñas chicas porque fue súper rápido ya ven que yo les dije que me tardó casi 4 ay perdón casi 4 a 5 horas bueno pues en esta ocasión solamente me tardé una hora chicas yo estaba sorprendida porque dije wow una hora me tardé para hacer este relleno dije wow vamos mejorando vamos mejorando mis chicas y pues bueno voy a estar haciendo lo mismo en lo que es todas mis uñitas y ahorita las miro más adelantito ya know you make me feel so alive can't stop thinking about your day and night love it when you kiss me love it when we touch every time I'm down here you make me smile you're the solution you are you are you are you are you are You are the solution You are the solution You are the solution I'm everything I needed Never thought I'd meet someone like you You know you are the reason I feel like I can fly When you're about to day and night I love it when you kiss me I love it when we touch Every time I'm down you You make me smile You're the solution You are, 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 you are the solution You are the solution Y listo mis chicas, así fue como me quedó lo que es la manita Voy a estar haciendo la otra mano pero fuera de cámaras Y también las voy a estar limando y acomodando Pero eso lo voy a estar haciendo fuera de cámaras porque no me acomodo muy bien grabando Porque pues no pongo bien el ángulo O sea no me pongo centrada en la cámara Se me olvida que estoy grabando y lo grabo por otro lado Pero bueno ya una vez que las limé y las acomodé y las arreglé todos bien bonitas Así fue como quedaron lo que son mis manitas mis chicas Y ahora vamos a estar haciendo nuestro diseño Que en esta ocasión también va a ser una colaboración con la compañía de Born Pretty Estoy emocionada esta vez chicas por hacerles este video Esta colaboración porque les tengo una sorpresita más adelantito Pero primero les quiero enseñar lo que son los geles En esta ocasión solamente me mandaron este kit Y les voy a estar mostrando los colores de los geles Yo nunca había tenido un tipo de gel de estos que son como transparentosos Están bonitos chicas ya van a ver están bonitos los colores Son unos colores por ejemplo si tú eres de esas personitas Que no les gusta ponerse tanto color en las uñas Como un rosa fuerte, un rosa fucsia, un rojo fosforescente Así un rojo chillón, un azul o así Estos son tus colores yo sé que te van a encantar A mi me encantaron bastante Y bueno aquí les estoy enseñando nada más los colores Porque estos geles no tienen nombre Se venden solamente así por el kit que son 6 geles Entonces por eso yo creo que no tienen el nombre chicas Tienen el número abajo pero no tienen el nombre Y bueno ahí más o menos les estoy enseñando los colores Este se ve que está fuerte Pero son, les digo son unos geles como transparentes Que no, si quieres que esté un color como más fuerte O sea que se mire más le puedes poner 3 capas Yo solamente le puse 2 capas en lo que son mis uñitas Y con eso fue más que suficiente mis chicas Por eso te digo si tú eres de esas personitas Que no te gusta ponerte tanto color en tus uñas Pero quisieras un colorcito así bonito Bueno pues estos son tus geles Y esos fueron los 6 geles que vienen en este kit Mis chicas la verdad que me encantaron bastante los geles Y pues bueno voy a estar utilizando solamente 2 Que va a ser este gel Lo estoy ahí más o menos revolviendo Para que se revuelva todo el gel Y este es el color que voy a estar utilizando Que es un color como duraznito Chicas ya en la uña se mira como un color duraznito No sé es un color súper 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 bonito mis chicas Y en 2 de mis uñitas voy a estar utilizando este color Como un nude súper Como color hueso O rosadito Algo así un nude rosadito Está súper súper bonito Entonces esos son los 2 colorcitos que voy a estar utilizando Pero aquí les va la sorpresa Mis chicas Se van a preguntar Andrea por qué nos estás enseñando otro kit Del mismo que ya tienes Bueno mis chicas Pues como bien lo dice en el título Bueno no creo que lo voy a poner en el título Para que sea sorpresa Ajá Voy a estar haciendo mi primer sorteo Mis chicas Yo nunca he hecho un sorteo aquí en el canal Así es que la compañía Burn Pretty Y yo les vamos a estar sorteando este kit de geles Que es exactamente como el que tengo Y la verdad que me emociona demasiado Mis chicas Por ser esta vez la primera vez Como yo no sé cómo se hace un sorteo Mis chicas Solo lo voy a estar haciendo aquí dentro del país Que es Estados Unidos Yo sé Yo sé que muchas me van a Me van a este ¿Cómo se dice? Me van a atacar en los comentarios Que por qué no lo hago internacional Pero es que no sé cómo funciona eso Chicas Les digo Es mi primera vez haciendo un sorteo Así es que esta vez Lo voy a estar haciendo Dentro de aquí de Estados Unidos Para el siguiente sorteo Voy a investigar muy bien Y voy a saber cómo se hace un sorteo internacional Así es que bueno Lo primero que tienen que hacer Mis chicas Las reglas Las reglas son básicas Es estar suscrito a mi canal Dale like a este video A mi estar Seguirme por Instagram Seguir a Burn Pretty en Instagram Por acá les voy a estar Dejando el Instagram De Burn Pretty Y pues dejarme un comentario Diciéndome pues Obviamente su nombre De dónde son Por qué quieren participar Etcétera Etcétera Y pues ya Yo las estaré leyendo Ahí en los comentarios Mis chicas Y también Les voy a estar dejando El kit De estos geles En la cajita de información Por si alguna de ustedes Les interesa O los quisiera comprar Pues ahí Se los voy a estar dejando Pero yo voy a estar sorteando Este Que la verdad Estoy emocionada Chicas Me emociona mucho Hacerles este videito Porque es el primer Sorteito Que les voy a estar Haciendo Y pues bueno Ya Pasando a lo que es El diseño Voy a estar haciendo Un diseño Super 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 básico Como los hago yo Y voy a estar utilizando Este primer colorcito Que les digo Que es como un color Rosita Peach Como duraznito Nude No se Es que es un color Que no se como describirlo Pero esta super super bonito El colorcito Y pues bueno Lo voy a estar colocando En lo que son Tres deditos Que es mi dedo Meñique Mi dedo Índice Y mi dedo Gordito Y voy a estar aplicando Primero una capa Voy a poner a curar Y ya después de que salga Voy a poner otra capa Solamente dos capas Voy a estar colocando No necesito poner Una Otra A mi no necesito Poner tres o cuatro capas Sino con dos Es más que suficiente Yo sé que a muchas de ustedes No les va a gustar Este tipo de De colores Porque yo a lo mejor A algunas les va a gustar Que Que Sea más fuerte el color Algunas sí En lo personal A mi me encantó bastante Yo sé que hay muchas Que también les gusta Traer sus uñitas Arregladitas Pintaditas Pero no con colores Fuertes ¿Me entiende? Y bueno En los otros dos deditos Voy a estar colocando El otro gel Que les dije Voy a limpiar Voy a curar Voy a limpiar Y De ahí nos vamos a pasar A lo que es el diseño Que es un diseño Súper fácil Ya ustedes saben Cuál es Y me encanta Este diseño Que es el El Cheetah print O el lepra print O el print No sé cómo se le llama Bien exactamente A este diseño Y solamente voy a tomar Puntitos O manchitas Del mismo gel Que utilicé En los otros tres deditos Los voy a estar colocando En los dos deditos Donde puse El gel Diferente Los voy a pasar A curar Y con el color Negro El gel negro Voy a estar colocando Lo que son Nosotras Para formar Ese diseño Que es el diseño Print Y ahorita van a ver Al final Cómo van a quedar Y pues si Básicamente Es lo que voy a estar Haciendo En lo que son Mis dos deditos Voy a curar Voy a ponerle Lo que es El gel protector Voy a curar Voy a limpiar Y listo Mis chicas Ahorita las miro Adelantito ¡Suscríbete! Y listo Mis chicas Vean cómo quedaron Lo que son Las uñitas Me encantó Bastantísimo El color El diseño Me encanta muchísimo Este diseño Siento que lucen Las uñas Súper bonitas Súper elegantes No sé Me fascina Hacerme este tipo De diseñitos Y el color Ni se diga Me encantó Bastantísimo Es un color Súper elegante Súper discreto Y pues bueno Esto va a ser todo Por este videito Del día de hoy Mis chicas Espero que lo hayan disfrutado Que les haya encantado Y acuérdense Del sorteo De participar Déjenme en los comentarios Y discúlpenme Les pido disculpas De antemano Que solamente Va a ser el sorteo Aquí Dentro de Estados Unidos Pero ya pronto Estaré haciendo Otro internacional Y pues bueno Mis chicas Ya saben Que si les gustó Este videito No olviden De dejarme Un dedito arriba Suscribirse Compartir el video Y dejarme sus comentarios Que yo ahí Las estaré leyendo Y pues de ahí Voy a estar sacando Lo que es La ganadora Del sorteo Y pues bueno Yo aquí las dejo Y nos vemos En un próximo video Adiós Mua Mua